Hola y no nos como están? Espero que estén muy bien. El día de hoy como ven estoy en una locación muy diferente a la habitual y es que hoy va a ser un video muy diferente y pues más que nada también para hacer conciencia de muchas cosas y este va a ser el Ice Bucket Challenge que tanto me estuvieron pidiendo. Gracias a mi amiga Katie del canal de Katie Angel TV que me nominó para hacer este Ice Bucket Challenge y bueno realmente yo no sé cómo explicar todo correctamente pero yo les voy a dejar aquí abajo los links a su canal para que ustedes puedan ver de qué se trata todo esto y más que nada es de una enfermedad que o sea a mí yo al ver su video me partió el corazón porque recordé mucho a mi abuelita vamos a apoyar a mi amiga, vamos a donar si ustedes pueden aunque sea un dólar, eso hace la diferencia a veces la vida nos pone en situaciones muy difíciles y realmente yo sé que de corazón ustedes van a poder ayudar a mi amiga Katie a su abuelita y ay no ustedes tienen realmente que ver ese video, hacer conciencia de todo esto que está pasando que no hay una cura realmente para esto y que es una enfermedad muy ay no sé cómo decirlo realmente cuando yo vi el video de Katie recordé a mi abuelita y no tenía esa enfermedad pero también vi cómo se fue pues yendo para abajo mi abuelita y es algo que a mí realmente me dolió, no pude amiga terminar, tú lo sabes de ver tu video porque es algo que me partió el corazón, vi al principio la información así que por favor a todos mis nunos les pido que apoyemos si pueden a mi amiga Katie, yo voy a apoyar desde aquí con mi Ice Bucket Challenge y también vamos a ayudar a donar y como pues se darán cuenta tengo una cubeta y otra cubeta porque mamá Chuy también me va a ayudar a hacer este Ice Bucket Challenge claro que sí, mamá Chuy ¿estás lista? estoy listísima para ayudar a Katie Angel a hacer conciencia a mucha gente y hay que ayudar, siempre hay que ayudar esta enfermedad se le llama Ela, así que como quieran pueden ustedes buscar información lo voy a dejar aquí abajo como les comenté el link para que puedan ver el canal de mi amiga Katie Angel y precisamente ese video y también abajo hay el link para que ustedes puedan donar así que bueno, el Ice Bucket Challenge es de tirarnos una cubeta con hielos y para que ustedes puedan ver, aparte de que Nuri ¿por qué tardaste en hacerlo? recuerden que estaba enferma los que estuvieron en mis redes sociales y yo ya estoy bien sana y está el sol bien fuerte así que vamos a hacerlo y aquí tenemos los hielos, mamá ponte acá y los vamos a echar para que ustedes vean que esto no es broma lo que hago por ti amiga, realmente hay que hacerlo siempre con conciencia y con el corazón, lo hacemos con mucho corazón para ti, para tu abuelita Katie para hacer conciencia a todos los demás la cual es Nuri, está listísima y esto va por ti Katie, por tu abuelita sobre todo para que puedan ayudar hay que echarle gana va por ti ¿ya? sí yo me la voy a echar y tú te la hechas sí una, dos, tres, tres por ti Katie ay Dios, está bien fresca oh my God oh my God ok, ya después con el sol se siente agradable pero al principio ay y bueno, ya para terminar este video yo quiero nominar a mi prima nuevamente, Rosy tienes que hacer este video reto, yo no sé si ya han retado a ellos, en verdad ya ni me acuerdo, reto a Pautips, reto también a mi amiga Cassandra Suárez para que haga también este reto y mamá Chula, ¿quién quieres retar? ay pues yo me gustaría retar a mi hermana Zenaida con Rosy, espero que pueda hacer un reto también reto a los de canal de Amor Eterno, ¿a quién más? sí bueno, pues retamos a que todos también se unan y hagan conciencia en esto, así que espero que les haya gustado este pequeño y corto video, pero con mucha conciencia y con mucho amor y pues nosotros nos vemos en un siguiente video, bye